Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy muy especial, muy muy pedido y es un vídeo look paso a paso de un maquillaje que... una técnica de maquillaje que yo hago mucho en determinados párpados como son párpados caídos o párpados ya de una avanzada edad, digamos que a partir de 45 en adelante se puede utilizar esta técnica porque va a mejorar muchísimo lo que es la zona de la mirada y esta técnica, bueno pues digamos que no es que sea invención mía pero digamos que el nombre sí que se me ocurrió un poco, pues lo utilizo yo habitualmente y es que es un ahumado efecto lifting y es porque digamos junto dos técnicas junto la técnica del ahumado que ya sabéis que es el degradado del negro hacia el color piel con la técnica del maquillaje rasgado. Esto lo hago para digamos modificar ese párpado caído y hacer que el ojo pues se nos vea, se nos vea mucho más subido con un efecto lifting, es que además se me está notando, me lo estaréis notando como me ha cambiado la mirada toda hacia arriba y creo que queda fabuloso ya os digo en párpados caídos y en personas que ya tienen cierta edad y que necesitan pues corregir digamos la forma del ojo y todo esto, ¿de acuerdo? Bien, consejos para realizar este maquillaje y es que pues digamos que básicamente no tenéis que aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores porque esto digamos que nos va a hacer un ojo ya demasiado extraño, es decir se nos va a ver demasiado rasgado y encima pues caído por la parte del párpado inferior entonces no queremos eso, solo vamos a maquillar el párpado de arriba y de modo exterior y lateral, ¿de acuerdo? hacia afuera y lateralmente bien, sin quitaros más tiempo, espero que os guste este ahumado efecto lifting compartidlo en vuestras redes sociales, dadle a me gusta y por favor dejadme comentarios abajito ¿de acuerdo? muchas gracias y espero que os guste, chao lo primero que vamos a hacer es retirarnos el pelo del rostro para que no nos moleste a la hora de maquillarlo yo pues voy a utilizar estos velcros de la web Pinky Paradise ahora a continuación me estoy poniendo mi Premas Prime Skin Bishas de MAC para preparar el rostro y así que el maquillaje quede mucho más bonito y duradero ahora voy a utilizar esta base de maquillaje de Manhattan que es de larga duración y tiene una cobertura media y me voy a ayudar de esta brocha que en general no me suele gustar bastante pero bueno, la utilizo de vez en cuando y bueno, pues me ayuda a difuminar la base ahora estoy utilizando este corrector de la marca Manhattan y simplemente pues lo vamos a aplicar en la zona de las ojeras y bueno, pues si tenemos alguna manchita pues también la taparemos con el corrector ahora voy a coger el Paint Pot de MAC, el tono Painterly para digamos neutralizar el color rojizo de mi párpado y así pues crear una base y hacer que las sombras nos duren muchísimo más voy a sellar mi base de maquillaje con un poquito de polvos y la ayuda de una brocha gruesa estoy utilizando los Studio Fix de MAC en el tono N5 y ahora a continuación como veréis pues voy a utilizar los Sculpting Powder de MAC para marcar un poquito el pómulo y contornear de una manera muy muy natural estoy utilizando una brocha biselada que me ayuda digamos a marcar el pómulo a cortar digamos la zona para resaltar el pómulo y a su vez también me está ayudando bastante a difuminar el producto como veis queda totalmente natural, es un color precioso ahora a continuación lo que voy a hacer es maquillar mis cejas para ello voy a utilizar el Fluid Line de MAC, este nuevo que ha salido que se llama Gel Brow y bueno pues lo voy a maquillar con la ayuda de un pincel biselado muy pequeñito especial para cejas de la marca Martora y la verdad es que queda preciosísimo, el cambio es espectacular en la ceja a continuación cogemos la sombra Brulé de MAC y un pincel para difuminar este es de Bellidium Tools y simplemente voy a maquillar todo el ojo con esta sombra para neutralizar el tono también y pues crear una base más empolvada voy a hidratar mis labios con el Carmex para que vaya haciendo efecto y con un lápiz de color negro bastante cremoso este es de la marca Aden, lo que voy a hacer es marcar una línea en la línea de las pestañas superiores hacia la mitad del ojo sin llegar hacia el lagrimal, desde el final a la mitad del ojo simplemente como estáis viendo en las imágenes y voy a marcar un rabillo, no os preocupéis si no sale perfecto porque todo esto va a ir difuminado entonces pues tampoco es preciso que sea perfecto del todo ahora con un pincel de difuminar, este es de MAC pues simplemente lo que voy a hacer es arrastrar ese producto en la misma dirección que he trazado la línea digamos en el sentido exterior y lateral como vais viendo voy difuminando ligeramente y ahora a continuación cojo la sombra Uninterrupted de MAC y otro pincel para difuminar, este también es de MAC y hago pues digamos un sombreado también lateral con esta sombra un poquito por encima de donde acaba la sombra negra como veis queda muy suave entonces lo que hay que hacer es intensificar mucho más para ello voy a volver a utilizar ese lápiz negro cremoso y hacer otra línea y volvemos a difuminar para integrar muchísimo más el tono para que quede muchísimo más intenso y el efecto ahumado en esta zona sea mucho más bonito como vais a poder comprobar acordaros que son movimientos siempre hacia afuera no vamos a llevar mucho la sombra hacia adentro ahora volvemos a coger la sombra Uninterrupted y donde la habíamos aplicado anteriormente volvemos a aplicar una ligera cantidad para intensificar el color marrón camel en esta zona ahora con la sombra camel también vamos a llevarla un poquito hacia el final de la ceja para digamos realzar mucho más esta parte de aquí y crear ese efecto rasgado que estamos buscando como veis hay que difuminarlo muy bien para que no se note demasiado corte volvemos a coger la sombra Brulé y lo que vamos a hacer simplemente es iluminar la zona interior del ojo la zona del lagrimal digamos la zona que no hemos maquillado con colores oscuros y ahora con el resto del producto del lápiz cremoso negro que teníamos en el pincel de difuminar simplemente maquillamos un poquito las pestañas inferiores muy ligeramente con el mismo lápiz maquillamos la línea de agua superior no hay que llegar hasta lagrimal y rizamos nuestras pestañas es importantísimo para este look llevar las pestañas muy intensas cogemos esta máscara de pestañas de la marca Débora y vamos maquillando las pestañas a nuestro gusto haciendo especial incidencia en las pestañas exteriores tienen que estar súper elevadas hacia arriba ahora para este look pues he elegido esta barra de labios y este perfilador que es el 05 de Pinout en el perfilador y en la barra de labios he elegido el tono Rallensly Red perdón que es un nombre muy complicado y es un rojo neón muy muy bonito y bueno pues creo que queda fantástico también con este tipo de look pero también podéis utilizar cualquier labial que queráis o que uséis muy habitualmente yo he querido darle un toque intenso a este look para que sea mucho más espectacular perfecciono un poquito con la ayuda del pincel como estáis viendo integro bien el perfilador con el labial y a continuación cojo el colorete coralista y doy un ligero toque a mis mejillas para resaltar un poco en la zona pues un tono algo más rosado ahora a continuación voy a iluminar el rostro con este stick bronze de la marca Débora que está ahora disponible en la colección de verano y marco un poco lo que son las zonas altas del pómulo y también voy a aplicar un poco en la zona central de la nariz para digamos que realzar un poco la luminosidad de estas zonas y que la piel se vea como mucho más jugosa mucho más luminosa pues ya tenemos nuestro look terminado espero que os haya gustado comentadme cositas abajo en los comentarios darle a me gusta y nos vemos en próximos vídeos muchísimas gracias y hasta pronto ¡Gracias para escuchar! ¡Gracias! ¡Gracias!